Inmediatamente con nuestro compañero corresponsal, Arismendi la Antigua, que se encuentra en las inmediaciones de las oficinas de MUNE aquí en San Francisco, a propósito de un incendio. Buenos días, Arismendi. Sí, muchísimas gracias. Asimismo es, en esta ocasión me encuentro en las instalaciones del grupo MUNE, donde pueden observar en las imágenes ya como parte del cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís, han sofocado las llamas del incendio producido a tempranas horas de la mañana de hoy en el depósito de cáscara de cacao de la compañía MUNE SRL. Hay que destacar que hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas en este siniestro. Vamos a tratar de conversar con miembros del cuerpo de bomberos que están aquí sofocando. Caballero, estamos en vivo para Telenor, ¿cuál es su nombre? Oficial Julio Rodríguez. Rodríguez, ¿cuál fue la causa del siniestro? No, todavía la causa no la sabemos, ya eso se encarga del departamento técnico del cuerpo de bomberos. ¿A qué hora empezó el fuego y por dónde empezó más o menos? Eran como las 6.50 de la mañana cuando recibimos un llamado vía el sistema 911 para que acudiéramos a la calle Ingeniero Guzmán Abreu, Gasequina Santana, donde está el almacén de cascarilla de cacao de la compañía MUNE. ¿Qué se afectó allá adentro? Bueno, hasta ahora ha sido una pila de saco, yo no de cascarilla, pero ya todo está controlado. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís, donde pueden observar en sus imágenes cómo siguen las labores de sofocar este incendio de este almacén del grupo MUNE en San Francisco de Macorís. Esto generó inmediatamente una serie de cuestionamientos en la sociedad franco-macorísana, dado a que hace varios días la Procuraduría General de la República dispuso la asignación de dos fiscales para tratar este caso, donde varias familias se han visto afectadas en una supuesta estafa de más de 3.000 millones de pesos. Y nosotros vamos a tener que desplazarnos un poquito más del lugar, porque realmente las llamas, el humo que está saliendo, está afectando nuestra respiración. Pero lo cierto es que pueden observar en las imágenes ya cómo está prácticamente sofocado este incendio en el almacén del grupo MUNE en San Francisco de Macorís, donde no se han reportado víctimas humanas. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno al estudio.